El motivo de tener esta conferencia con los jóvenes en los colegios es para que los jóvenes no se involucren mucho en lo que es la droga, el alcohol hay muchos niños en la calle, muchos drogos que por causa, no voy a decirlo de los padres, sino de nuestras propias decisiones pero tenemos aquí en este día, fuimos al colegio de Instituto San Marcos y también estuvimos, estamos aquí trabajando con los niños, muchachos de los Tulio Gómez y también el que está dando la conferencia es un francés, es un misionero él radica ahorita actualmente en lo que es Guatemala pues a hoy noche vamos para Sensenti, mañana a las 9 de la mañana estamos en el colegio de Sensenti a las 11 y media, a 12 y media estamos en Canguacota y también estamos en el tránsito de la Duna a las 2 de la tarde ¿Cuánto tiempo va a estar el conferencista aquí en Honduras? Solo va a estar mañana, nada más tiene compromiso a las 4 de la tarde en Santa Rosa de Copán mañana siempre invitándoles a los jóvenes, también a los adultos de que la Fraternidad Internacional de Medianegocios también tiene sus programas en la Radio Picosa, también tiene, valga la publicidad en Canal 16 los sábados también tenemos capítulos en San Marcos Centro, dos cuadras abajo del Parque Central Los Alejandros y también en los días viernes en el restaurante Delicias Amaná ¡Gracias! 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 ¡Gracias!